¡Muy buenas a todos! Estamos de vuelta en Genshin Impact y vamos a seguir con el evento veraniego. Aún no sabemos quién es el Rey Dodo o dónde se encuentra, pero algo me dice que en el episodio de hoy vamos a saber más de él. Y es que estamos ya en la tercera parte de la historia, y si no recuerdo mal, ¿tenía cuatro esto? Creo que sí. Y bueno, sé que voy siempre con un día de retraso en estos episodios, pero realmente no puedo hacer mucho. Y bueno, grabo solo por las noches, gracias a nuestro grandísimo gobierno, y por otro lado está haciendo un calor impresionante. Me tengo que poner un split de aire acondicionado aquí donde tengo el PC, porque desde que me mudé no me había hecho falta aire acondicionado y no lo puse, así que ya sabéis. Espero tenerlo pronto, pero hasta entonces voy a tener que aguantar el tipo. ¡No me digas! ¿Sabéis lo que dije en la episodio anterior? Ha vuelto a suceder. Esta vez me he enredado un poco antes de grabar, y por eso no era de mañana, pero había hecho amanecer directamente. ¡Uy! Ha aparecido bárbara de repente. ¡Hoy me ha costado fijar la vista, ¿verdad? ¿Eh? 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 ¿Bárbara estás...? ¡Se ha cambiado, es verdad! ¡Bárbara! ¡Bárbara! ¡Bárbara,旅人! ¡Gin Danjo! ¿Qué ha sido lo que hiciste? ¿Volviste a tu ropa habitual, Bárbara? Me pregunto que pasará en el episodio de hoy Porque en el anterior se alzaron más altas las islas y todo La verdad no entiendo el por qué Ni que la ropa habitual protegiera más Ni que fuese una armadura ¡Qué fuerza de voluntad! ¡Buen trabajo, Jim! Pues no estaría mal Así no dependerían de mí ¿Sabéis que molaría una de tantas? Que nos pusieran un evento o un tozo de una pequeña historia Pero en el que el protagonista sea otro de los personajes del juego Y viéramos, no sé, las interacciones de ese personaje con otros Quizás es algo para más adelante Pero creo que estaría guapo también Como se parezca Al de Hongkai Cuando estuvieron de vacaciones Me voy a reír muchísimo Porque en el evento veraniego había un pájaro gordo gigante Y como sea igual Es que me voy a reír muchísimo Con ganas A carcajadas Pues mi intención era sorprenderos con un directo Haciendo cosas por aquí por las islas Pero es que no tengo un momento para hacerlo realmente Lo suyo sería que lo hiciera a mi tarde Sé que para los que estáis en Latinoamérica Sería un poco fastidiado Porque os pillaría de mañana o a mediodía Pero la verdad Ya os digo No lo estoy teniendo nada bien para hacerlo Que siempre está la opción De que lo haga grabando Pero creo que esto se prestaba a otra cosa Vais a ver muchas cosas que todavía no tengo hechas Ayer estuve haciendo Pero no tanto como me habría gustado Realmente no es aquí Está en la siguiente isla Aunque podemos hacer esto ¿Por qué no? Espero que no sea uno de los complicados de narices Que no tiene pinta Esto tiene pinta de que tiene que ir hacia allí Este no se puede girar Pero parece que es para ir recto La cuestión aquí es Ah, vale, aquí está Me habéis dicho que en el anterior episodio El puzzle que estaba todo bloqueado Y que no supe cómo desbloquear en ese momento Se desbloquea buscando un Selly Así que me pondré a buscarlo Aún no lo he hecho Porque durante el día Pues es que no tengo PC apenas Mira, si no es muy largo el fragmento de historia Lo mismo lo hacemos hoy ¿Dónde ha ido exactamente? ¿Dónde ha ido exactamente? Es que no creo que hace Es como que se cae directamente hacia abajo ¿Qué? Me da impresión de que pasa por aquí Y antes de llegar se cae Esto no va a cambiar nada Porque me ha parecido que es que no llega A ver Es como que cae a plomo A ver, estoy convencido de que eso va así ¿Puedo dispararlo evitando darle al primero? En plan Que pase por debajo Y llegar hasta el segundo Porque es que ese tiene como agua Y es como ralentizante quizás Y, caca No ha funcionado como yo quería Ah, mira Bastaba con dispararlo un poquito más alto Vale Ahora sí Sigamos sobre el objetivo Y mejor me centro primero En hacer historia Y ya Ahí es donde terminemos Iremos sacando de las cosas Au Menos mal que no se rompe el barco Embarrancado Estoy embarrancado ¡No! Lo he conseguido ¿Qué demonios? ¿Cómo han llegado hasta aquí? No, 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 no... ¿Gaia y Dirk, senpai? ¿Por qué estáis aquí? ¿Qué? No es un mago de los caballeros de Favonius. ¿Es un mago de los caballeros de Favonius? Parece que ustedes también se llamaron a ese mago de los caballeros de Favonius. Es una de las cosas que no se han hecho. ¿Es un mago de los caballeros de Favonius? Bueno, vamos a dejar de hacer algo de los caballeros de Favonius. Ahora, yo creo que estoy en el momento de la noche de la noche. ¿Gaia y Dirk, ¿es un marido de la gana? Pero, ¿es un marido de Favonius y el marido de Favonius? ¿Es un 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 marido de Favonius? Nosotros hemos llegado a un marido de Favonius. Antes de la noche, fue un marido de vacaciones. La pregunta es… ¿O vinisteis en barco? Porque si vinisteis en barco yo no he visto ninguno. Ah, amigo Aerolíneas Dvalin ¿Quieres ir de vacaciones? Madre mía No es nada siquiera de los animales No hay problema Sí, no hay problema Solo unos que algunos se están viendo Pero Diluc, tío ¿Tan difícil era salir de la ciudad para que los recogiera? No sé después de todo lo que pasó creo que habría sido mejor idea oh no, descubrió que ven, tíes ¿Es verdad que Toarín es el líder de la música de la música? ¡Eso! ¡Suscríbete! ¿Y si? ¿Estamos aquí con dos personas? ¡Oye, oye! ¡Aquí también! ¡Aquí está bien! ¿Puedes ver como ven con dos personas con dos personas? Sí. Nosotros también estuvimos con dos personas, pero... ...y hubo muchas cosas... ...y me quedé en el momento. ¿Como? Hace mucho trabajo, o sea... ...es muy fuerte, o sea... Ha, ha, ha. Ah, el camino es muy fuerte. Es correcto. ¿Quién es el dos? Albedo y Reza. ¡Oh, Dios mío! No habría dicho que eran esos dos, ¿eh? Mira, Albedo quizás, pero Reza. Tengo que ver a esos dos interactuando. Lo necesito ahora mismo. Va, pues cuando... Cuando Reza vea a Cle va a ser divertido. ¡No! ¡La loca del fuego! Pensaba que eso es lo primero que habrías dicho, Jin. Eso es, por supuesto... ...el gran profesor de biblioteca, Lisa. ¡Suscríbete! En algún sentido, Lisa... ...es más peligrosos de nosotros. En el mundo de lo malo. A este paso se presenta también por aquí. Porque a todos los que deja el cargo... ...acaban apareciendo. ...es más peligrosos de la misma que le hicimos. ¡Itad de que no se esperaba! ¡Espera! ¡Has pensado por aquí! ¿Albedo y Reza? ¿Albedo y Reza? ¿Albedo y Reza? ¿Albedo y Reza? ¿Qué fue el agua que vimos? ¿Albedo y Reza? ¿Albedo? ¿Albedo y Reza? ¿Altima que ven? A la vez que a la tierra en la tierra. ¿Altima que se acompañó a la tierra... Seguimos con el Razor. El Razor está preocupado, y nosotros también seguimos con el Razor. Pero no hubo nadie en este bosque. Yo pensé que era mi experiencia, pero... ...pero si el Razor no quería buscar a nosotros, Dirk dijo que... Si me equivoco, me despido, me quedo sin duda. ¡Despite! ¡Despite! ¿Albedo y Reza! ¿Por qué seguimos con Albedo? ¿Por qué... por lo que nos están en esta casa? Ah... Bueno, ¿no? ¿Pero que te enviamos una gran vida de Diluc con el padre? ¿Qué es eso? 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 No, hombre, no te vayas. Quédate aquí a jugar, anda. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esas plataformas son las que se pueden romper, es verdad. Esto está hecho para ser atacado desde el mar. Nah, sofisticado. Desde lejos nos pareció que quizás podía ser valioso. Menos mal que más adelante podemos volver a invocar el barco, eh. Porque si no estábamos un poco fastidiados, la verdad. ¿Qué es eso? Es como un trozo de barco, ¿no? Sí. Claro, es que esto estaba bajo el agua antes. Es que son restos de un naufragio. ¿Qué es eso? A ver si veo por aquí la caracola. Ahí está. Uy, títere de samurái. Me da la impresión de que, si conseguiéramos todos los fragmentos y los ordenáramos, saldría una historia. ¿Y eso? ¡Ah, ya me acuerdo! A ver, si no recuerdo mal, se hacía ataque así, ¿no? Ah, igual, disparo el primero ahí. Ahí estamos. Se me había olvidado por completo por un momento cómo se activaba esto. ¡Olé! Y eso he jugado unos cuantos, eh. Pero aún así, aún hay veces que digo, ¿cómo se activaba esto? En fin. Sigamos nuestro camino. ¡Rompeolas! Esta ha sido la primera vez que lo he embarrancado por ahí, eh. Así que Albedo debe de estar en este lado. Pues sí que ha llegado lejos, ¿no? Teniendo en cuenta que no tenía barco ni nada. Sí, tenía su poder geo. Pero, ¡uh! Pero, ¡uh! Es un tesoro. Vale, por allí. Lo estoy recogiendo ahora porque sé que después me va a costar volver a encontrar este sitio. Probablemente no tenga nada importante, pero mira. Me encanta la música de esta zona. Es súper relajante. ¡Olé! ¡Eh! 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 ¡10.000 moras! ¡No está nada mal! De hecho, es en esta isla... Bueno, en la del lado debe de ser que está. ¿Lo volto a embarrancar? Vale, no. Es que llego a ver a embarrancar y es para matarme ya, eh. Vale, vamos a dejar aquí el barco. Que esto está como un caramelito listo para ser abierto. ¡Oh! ¡Oh! ¡Quieto ahí, dude! Que el otro lleva electricidad y me podrían hacer aquí un ataque peligroso de sobrecarga. Va. Qué ganas tengo de que llegue Inazuma, eh. No sé cómo será nuestra entrada en el lugar, pero... Me paro a pensar y digo... En teoría... La isla está protegida por una tormenta colosal. Aquí también estaba protegida, pero... No de forma tan bestia. Está claro que... Querían que la gente pudiera entrar, pero por alguna razón no pudiera salir. También me paro a pensar en cómo puede ser el inicio de esa zona. Y soy el único que cree que esa arconte, a diferencia de los anteriores, no va a ser amistosa con nosotros desde el principio. Ahora vamos a pensarlo. Es una zona que está cerrada. No quieren que nadie entre ni que salga, en principio. Es difícil las dos cosas. O no. Otra vez no. Ay, Dios. Nunca pensé que me iba a pasar esto en este juego. Tengo montones y montones de artefactos guardados. Muchos de ellos sin asignar a ningún personaje. Y la mayoría no me valen para nada porque... O son de vida, o son de defensa... Las subestades están mal, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, lo típico que pasa siempre. Es el problema de cuando pones un sistema de artefactos que es un gacha en sí mismo. Uy, que sacar lo que te interesa cuesta un montón. He hecho corte porque me he tirado un buen rato, eh. Cuando he visto que me ponía a mirar y no encontraba nada bueno... Al final he acabado subiendo uno de los que lleva a Fischl. Aunque, por desgracia, una vez más no van a ser esos definitivos. Pero es que tengo que gastar artefactos en algún lado. Me ha fastidiado la pelotita, eh. Quería poner la flor y va a ser que no. Bien. ¡Suficiente! Vale, ya está por aquí. ¿No está aquí arriba? ¿En serio? Oh, cielos. Está por el otro lado, según esto. Me está arrepentiendo mucho de ese primer día. Bueno, de la primera parte del evento. Que no llegué a hacer nada en ella. Y ahora no sé si las caracolas están arriba, en las cimas, o están por abajo. ¡Yahuu! Mírala, ahí está. ¿Qué? ¿Qué? 10 años de hoy. 5 montañas, una aldea, resguardan. Curioso. Bueno, sigamos con la búsqueda de albedo, que ya me he demorado demasiado. Si es que digo que voy a hacer una cosa y al final me acabo dispersando siempre. Soy un desastre. Uh, está bastante más lejos de lo que creía. Esta isla de la derecha, de la izquierda, ¿no? Oh, caracolas, caracolas. Pero no, vamos a ir sobre el objetivo. Voy a intentar centrarme un poco, porque si no, esto va a ser larguísimo. Y supongo que habréis venido aquí por la historia. No, no habréis venido por... Por los puzzles que hay en la zona. Está abajo. Vale, en ese caso... Ay, Dios mío. Por aquí. Hola, ¿qué tal? Vea, sobrevivido. Eres un crack. No voy a dejar que lo apagues. No, eh, lo ha llegado a apagar, este tío. Es un crack que cuando les ataco, no les dejo que lo apague en el escudo. ¡Albedo! 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 ¡Nos vemos! ¡Venga! Y a todos. Quiero venir a tu lado. Arditas han entrado por aquí. Como los que han visto un día más pronto. ¿Vamos a poner a tomar a las tiendas? ¿Tu favorito? Mi gusto, tu respaldas. Yo lo he encontrado ha sido tomada a las tiendas y una vez en España. ¿Y no sabes que estas equivocadas? ¿Qué es esto? ¿Qué decían las cartas? ¿Se oye al único que le huele mal esto? Es decir, a todos nos han atraído aquí, todos personajes poderosos dentro de Mondstadt ¿Es como que quieren dejar a Mondstadt desprotegida, quizás? No, si desde luego os conoce bien a todos ¿Qué es lo que le huele mal esto? 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 Es que se reunieron los cuatro para venir aquí Y no compartieron el contenido de la carta hasta que estaban aquí prácticamente Que ya estaban de camino Porque si lo hubiesen compartido, igual no habrían picado Es decir... ¡Qué raro! Todo lo que nos interesa a cada uno de nosotros ¿Qué es lo que le huele mal esto? 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 No, si nos interesa a través como nosotros Los musculos compran выferían Gracias por ver el video. 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 ¡Qué tío! ¡Qué vista tiene! A ver, hay por aquí cerca una... una caracola de esas resonantes. Ah, ¿podría estar arriba también? Sí, podría estar arriba, perfectamente. A ver, si está arriba ya irá a buscarla. Es mejor terminar la historia cuanto antes y si queda tiempo, pues ya nos podemos hacer estas cosas. Total, veo cosas por hacer por todos lados. Así que eso no va a ser un problema. ¿Cómo me gusta este barco? Me encantaría que nos lo dejaran ya para siempre después. Teniendo en cuenta que Inazuma es una isla y tal, tendría sentido para ir y venir llegado el momento. Que puede ser posible, no sé, igual salir del puerto de Liyue y llegar hasta allí, simplemente viajando en el barco. Habría que desbloquear todo el problema ese que hay para entrar ahora, pero bueno. Todo llegará. Todo llegará. Menudo grupo nos estamos contando, ¿no? Ah... Todos... Vamos a ir... Liza, ¿no? Puedes tener desbloquear. No tenemos problema, ¿no? ¿Puedo elegir? ¿Tiene saludarse? Selecha, no. ¿Qué haces aquí? Llego... Llego... Esto... Está bien. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Si un... ¿Una ferro? ¿Un arma? Llego... Llego... También es medio del libro. A ver, visto lo visto No me extrañaría nada Para mí Sí, sí Sí, creen que la madre de una madre de los libros es como una de sus queridos Espera, hazlo. Puedes pensar en mi mamá ¿Por qué no hay una forma de hacerlo en Inazuma? Creo que no hay una forma de posicionar antes Si, y podría bien perfectamente ser una trampa pensada para que nos mate Tienes razón, en marcha A ver Usar componente de mecanismo misterioso y colocarlo En fin, que podría salir mal Oh, espera, espera, espera ¡Marianetas, marionetas! Tengo pesadillas con marionetas desde que... ¿Qué le pasa a mi coño con las marionetas ahora que lo pienso? Oh, el tío es duro, eh El tío es duro También, tengo dos personajes para hacer DPS que no comban para hacer ataque elemental Muy bien, así que... ¡Ah, este tío es de hielo! ¡Este tío es de hielo! Bueno, a mí no puedo hacerle derretido No, ya no puedo Wow, me ha hecho un daño tremendo Todo porque me estaba quedando sin resistencia y he dudado ¡Uh, con cuidado! Veamos si puedes aguantar No sé si es que lo he esquivado bien o simplemente el escudo aguanta y ya ¡Oh, tres piedras preciosas! Preguntémosle al experto Bueno, con lo que queda de ella, quizás Bueno, con lo que queda de ella, quizás De las cuerdas, eh De la marioneta Ahí va, pues menuda tecnología que se gastan en Inazuma, ¿no? Pienso que quizás llevaba mucho, mucho tiempo aquí Desde antes de que se cerrara y todo Y tanto ¿Y tanto? ¡Mirad esos restos mismos! Estos de columnas y tal Yo lo sigo pensando en lo mismo Esto es un triángulo de las Bermudas Y aquí quedaba la gente atrapada después de naufragar Pero creo recordar Que en alguna de las caracolas vimos que la gente intentaba escapar pero no podía ¿Soy yo o la forma de hablar de Albedo es muy lenta? ¿Soy yo? ¿Cuál es el tipo de personas que hicieron este KARAKURI? Por lo tanto, agradecemos. Por lo tanto, creo que es un tipo de actividad que le gustó. Si el KARAKURI ha estado viviendo aquí, no entiendo nada. Bueno, esto no es lo que me da cuenta, pero... ¿Estamos viviendo juntos? ¿Cuándo se destruyeron? ¿Cuándo hay algo que hubiera? Aquí, el híl-charril se muere. Por eso, el híl-charril se ha disparado a la desigualdad. El híl-charril se ha salvado, ¿verdad? ¿No? O cheque como tú, leira a ella ¿Que no eres el señor del monoe? Ella no la bye Una vez meczas makan f桧 Aishiki te aguantó mi Depending la noche A pasảo ¡Adiós! El mar se desvanece. 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 El mar es una frontera. El hermoso está aquí. ¡Vamos! ¿Es un nuevo teatro? ¿Qué significan eso? ¿Es una relación con el mar? ¿Qué significan eso? ¿Puedo pensar en el mismo tiempo? ¿Puedo pensar en el mismo tiempo? Pero... El mar se desvanece. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? Hay un gran gran objeto. ¿Cure? ¿Puedo pasar por uno de ellos? ¿Puedo pasar por uno de ellos? No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, hay que ir hasta la isla del suroeste Voy a intentar no encallarme por ahí otra vez Me imagino que vamos a poder volver a luchar contra este samurai, ¿no? Sería una pena que se quedara en un combate y ya está Porque ha sido súper rápido ¿What? Menuda cúpula A ver, he visto cúpulas de Illichurl antes Pero no como eso Me imagino que debe haber pedestales en algún lado donde colocar estas piedras Y desbloquear eso En este islote no me tiene pinta Es como si fuese una burbuja de agua, ¿no? De hecho, no se puede ver dentro Un TP De hecho, me mandaste allí ¿Esto es un shield? ¿Esto es un shield? Pero no hay ataque No hay ataque No hay ataque Pues algo me dice que las apariencias engañan, Paimon Es una especie de energía. Si se mueve, puede ser que se mueva. ¿Eso es tan grande? ¿Quién está dentro de aquí? ¡Hola! ¡Es Kurey! ¡Dododai! ¡Vamos! ¡No hay respuesta! ¿Está dentro de aquí? ¡Sí! ¡Está bien! ¡Eso es grande! ¡Dododai! ¡Es malo! ¿Cuál es la razón? Pero no hay que decir lo que Kurey está diciendo. ¡Eso es una enorme energía! Creo que hay algo secreto. Creo que hay algo. Es una teoría de la verdad. Yo también creo que lo creo. Pero ya que hay una energía de energía, hay una energía de energía que hay. Si se muestran, no se muestran. Si se muestran, no se muestran. Primero, no hay algo que hay alrededor de aquí. ¡Vamos! 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 ¡No voy! ¡No voy! ¡No voy a correr detrás de Kurey! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Las piedras que acabamos de conseguir, porque me he fijado que los pedestales tienen diferentes colores, igual que las piedras. Pero, como nosotros que vemos a las piedras, parece que es diferente. No es muy bien. Si no es piedra, no es piedra. ¿Uroco? ¿Por qué es Uroco? ¿Por qué es Uroco? O sea, ¿hay algo que hay que mirar? Hay que decir que hay una caja de luz... Es decir... Es decir, lo que hemos visto es que es una caja de luz. Hay una caja de luz. Si tu pensamiento es correcta, es decir, esta es una caja de luz que usamos. Hay cosas que habían visto en el pasado. Hay una caja de luz en la dirección o una dirección de luz en la dirección de luz en la dirección de luz. Há una caja que estaba en la dirección de luz en el mundo. Hay una caja de luz en la dirección de luz en la dirección de luz. Hay una caja de luz... ¿Tienes que mirar? ¡Eso es una frontera! ¡Eso es el punto de vista! ¡Eyokishi! ¡Eso es lo que me ha hecho! ¡Eso es un blanco azul! ¡Eso es un blanco azul! ¡Eso es un blanco azul! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Tienes algo así? ¿Tienes algo curioso? Por ejemplo, es una cosa como un niño, ¿verdad? ¿Hm? Ah, jajaja... No es cierto... Esto no es un maldito. No es un niño, es un niño... Hay personas que están en la ciudad. ¿Estas listo? ¿Tienes algo? ¡Suscríbete! Pero efectivamente se han ido por su cuenta Lo cual es curioso porque solo tenemos un barco Y esta isla es muy pequeña ¡Se ha ido hasta Bárbara! ¡Wow! Por aquí se mete hasta por el agua Tengo curiosidad por saber qué hay ahí dentro ¡Dios! Es que es enorme, ¿eh? Se sale mucho de la isla Esto va a ser malo Esto va a ser malo No esperaba que fuese tan largo No esperaba yo que fuera tan largo, ¿eh? Porque yo estaba mirando la isla Y si os pica ese de minimapa De verdad me he alejado bastante Está la duda de si me ahogaré Y me parece que sí Me voy a ahogar seguro Ah, pues no Menos mal ¿Os imagináis? Entro dentro de la caracola y me encuentro a Diluc ahí Pensando en sus cosas Pues más de que no En fin, lo dicho Lo vamos a ir dejando por aquí Espero os haya gustado Y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego!